¿Quieres recargar con seguridad y al mejor precio tus Codepoints? Aigroshop es la opción más confiable y rápida que vas a conseguir. Hacen la entrega al mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago y lo mejor de todo es que tienen un 40% de descuento para tus recargas. Así que, ¿qué esperas? Consigue el link en la descripción de este video. Bueno, bueno mi gente, paren todo ya que a Activision se le han cruzado los cables. Y es que ahora vas a poder conseguir no solo una, sino dos armas legendarias gratis para el aniversario y fin de año. Vaya, ¿quién lo diría? Así como escuchaste amigo mío, por lo tanto, quédate para ver el video completo y así enterarte a detalle de esta y más novedades relacionadas al aniversario número 4 de Cod Mobile. Quiero aprovechar para mandarles un super saludito a a Cristian Dávila y Mar León, Nathanael Alemán y Alucard. Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno mi gente, vamos a empezar hablando sobre el arma legendaria que supuestamente va a venir para el aniversario número 4 de Cod Mobile en forma gratuita. Quiero resaltar que esta arma no tendría absolutamente nada que ver con el fusil de asalto legendario que estaría dentro de la caja Kurojana. En este caso, el arma legendaria sería una M4 llamada Black Gold Royal, el cual probablemente estará disponible de forma gratuita en la próxima temporada de aniversario. Su método de obtención será muy diferente al de la caja Kurojana, ya que en este caso tendrías que recoger 100 tarjetas de intercambio Black Gold Royal, las cuales estarán disponibles desde el día 9 de noviembre de este año hasta el día 7 de febrero del año 2024. Lo que aún no se sabe es la forma de obtención de dichas fichas, así que esperemos que no se consigan únicamente comprando otras ruletas en el juego como ya se han aplicado antes. Quiero resaltar que esta información se ha filtrado desde los archivos del juego, pero todavía no está 100% confirmado que se obtenga gratuitamente al igual que la legendaria de la caja Kurojana, aunque se vale soñar. Por los momentos se mantiene que se podrá canjear gratis con las 100 fichas antes mencionadas, pero si viene para la global esperemos que no sea una legendaria temporal como también lo esperamos del fusil de asalto de la caja Kurojana. Recuerda que si tienes tus 6 fichas del evento ya podrás reclamar tu arma legendaria gratis a fin de año sin necesidad de seguir subiendo a leyenda. Aunque te recomiendo no parar de subir de rango ya que posiblemente Activision decida aplicar esta misma modalidad para el próximo año. Acá de fondo tienes de forma breve un video sobre la posible M4 legendaria gratis, cuya mira me parece bastante cómoda y su efecto de eliminación también está bastante chulo. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué opinas acerca del diseño de esta arma. Pasando ahora con el segundo tema tenemos por fin noticias sobre la posible ruleta de 4 legendarias, la cual por muchos portales estaba rumoreando que se iba a dar gratis mediante unas tarjetas en el evento de Halloween. Pero al parecer esto no será así ya que dicha ruleta va a funcionar de la siguiente manera. El evento presentará una armería de Halloween con 4 armas legendarias disponibles, las cuales serían una Holger 26, una Maddox, una M4 y una AK-47 legendarias y al gastar CP se pueden obtener todos los premios. La posibilidad de recibir el arma legendaria aumentará significativamente al obtener varios de los artículos épicos. Cuando se obtienen todos los artículos épicos, las probabilidades de recibir el arma legendaria elegida alcanzarán el 85%. También se podrá cambiar las elecciones de armas legendarias durante el sorteo sin afectar la progresión. Si se obtienen todas las armas legendarias en el grupo de recompensas, las otras recompensas restantes se podrán reclamar de forma gratuita. A medida que se recolectan las armas legendarias, también se irán desbloqueando las recompensas adicionales de los 3 millones de likes encontradas dentro del evento oculto de COD Mobile. Por el momento se desconoce la fecha de llegada de esta ruleta, pero en pocas palabras, no será para nada gratis y las recompensas de los likes serán gratis entre comillas, ya que igualmente para reclamarlas deberás comprar la ruleta de 4 legendarias. Pasando ahora con el tercer tema, tenemos excelentes noticias para los amantes veteranos del club o para aquellas personitas que no estuvieron presentes en el primer aniversario del juego y quieren tener su primera experiencia de disfrutar el club por sí mismos. Básicamente en este club habían bastante minijuegos que te daban pistas, códigos de recompensas gratuitos y también podías socializar con varias personas tanto de tu lista de amigos como de jugadores randoms conectados de forma simultánea. Y quizás te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con el supuesto regreso del club. Y es que hace poco se han filtrado dos imágenes bastante curiosas. En ellas podemos ver lo que parecen ser unos dados de dos tipos, uno común y otro de tipo omnisciente. Obviamente la foto del dado no está, pero en el mensaje de la descripción sale su nombre y al parecer serán ítems que podrás canjear durante el aniversario número 4 de COD Mobile. Todavía no se sabe si serán consumibles o si serán multiplicadores de puntos de eventos dentro del club, pero todo apunta que serán artículos de mucha importancia. Déjame saber acá bajito en los comentarios si crees que esto sería una señal acerca de la posible vuelta del club en el próximo aniversario. Pasando ahora con el siguiente tema, dentro de la comunidad hay cierta incertidumbre sobre unos códigos situados de forma indiscreta en varios posters de armas. Y las personas piensan que son para canjear y obtener recompensas. Al parecer estos códigos al intentar canjearse en la página de Activision dan error, por lo que varias personas se han desanimado pero cabe una pequeña posibilidad de que sirvan para el aniversario número 4 que se viene. Si me preguntan les recomiendo que guarden esos códigos, ya que en un futuro si llegasen a funcionar no perderán el tiempo buscándolos, especialmente si son de forma limitada. Entre otras novedades ya tenemos al 100% confirmado cuáles serían los o las cantantes en este caso que se harán cargo de tomar la canción o música principal para el aniversario número 4 de COD MOBILE. Primeramente tendríamos a la cantante filipina Myrtle Cerrosa quien es actriz, cosplayer, presentadora, cantante, compositora y jugadora filipina. La segunda cantante del tema musical para el aniversario número 4 sería Patsy Reyes. La tercera cantante sería Charlene Santos quien es actriz, cantante, blogger, streamer y presentadora de televisión filipina. Finalmente la cuarta cantante sería Doc Z quien es también un streamer filipina. La verdad no sé mucho de su trayectoria pero lo que sí se sabe es que la canción principal será a base de voces femeninas y si están seleccionadas es porque seguramente canten muy bien. Así que quizás tengamos una banda sonora bastante épica para el aniversario. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós.